Cuando tienes que compartir comida con tu hermano Venga chicos, ya está la pincha Yo me cojo un trozo, vale Unos minutos después ¿Qué hace? Es mía, mentiroso ¿Cuántos trozos has comido tú? Tres, ¿y tú? Yo también, pero si había ocho trozos ¿Qué pasa? Que mamá se ha comido uno Es verdad, pues para mí ¿Por qué? Porque soy más mayor La partimos en dos y ya Está bien Elijo yo primero ¿Por qué? Porque estás cortando tú Vale, me parece bien Vale, ¿cuál elige? Esta, vale ¿Qué hace?